Hola, vamos a hacer un vídeo para Iñaki, Iñaki Mújica, nuestro mecánico, nuestro amigo, nuestro compañero, que sufrió un accidente y nos va a seguir acompañando desde una silla de ruedas. Este año Iñaki estarás en el Dakar 2022, no has podido estar aquí y estamos todo el equipo contigo, tienes tu plaza, tu sitio, te deseamos lo mejor, que te mejores en un sitio muy fuerte y vas a volver a estar con nosotros. El Dakar 2022 tendrá la presencia de Iñaki Mújica como mecánico del Club Aventura Toreg para ayudar a los pilotos amateur que confían en nosotros en acabar. Iñaki, un saludo muy fuerte y un aplauso para ti. ¡Vamos, Iñaki! ¡Iñaki, vamos, vamos!